Lo que me gusta de las ganas Cada uno le gusta lo que le gusta Pues mira, para que me conozca un poquito más Os voy a decir las cosas que me gustan de las ganas, por ejemplo ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ TP, � lamentable! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!